¿Todo es mentira? Claro, porque dice que la única novia oficial que él presentó fue Alicia. O sea, ya te tiró... Claro, me imagino. Sí, o sea que fue ella que no tuvo otra novia oficial. Y aparte en un momento dice que no fue a morir tampoco. Claro. Claro, tampoco. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, él me decía que con la madre de las hijas nunca había sentido nada. Así que entonces es algo que continuamente dice. ¡No! Pero, a ver, Cari, vamos a poner en blanco... Sí, obvio. Yo no tengo problema. Vamos a poner en blanco sobrineros por esto. A ver, la relación con Alicia Barbasola supuestamente empieza en octubre, empieza por mensajes y mucho tiempo después ellos concretan. Para esas fechas, ustedes con Andrés, ¿estaban saliendo, estaban de novios, eran amigobios, tenían sexo? ¿Novios no? ¿Teníamos sexo? Sí, porque hay que decir como si fuera algo hoy del otro mundo. ¿Por qué no lo dice? ¿Eso cuándo fue? ¿En qué fecha? Nos vimos desde... A partir de octubre. A partir de octubre. Nosotros no sé... Nos... ¿Puedo...? Sí, 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 te escuchamos. ¿A partir de cuándo? Nosotros nos empezamos a ver el... En diciembre del 2021. ¿Hasta? ¿Hasta un año? ¿Hasta...? ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta el 11 de diciembre del 2022? Ah, casi un año. Claro. Sí, de ahora. ¿Y cuándo empezó con Alicia? Si yo hubiese querido cámara... ¿Cuándo habría empezado con Alicia? Como dice la chica que sale con él. ¿Sabés vos cuándo empezó con Alicia? Yo no tengo ni idea. No, eso me lo dijo Alicia a mí. No tengo ni idea. Ni idea, ni idea. Que en octubre empiezan a charlar porque ella tiene una pérdida familiar y él se contacta por Instagram, empiezan a charlar y que a partir de octubre de este año empiezan una relación que tiempo después empieza a... ¿Para él escribe por Instagram por qué ella perdió a alguien? Te explico. Ellos habían hecho una serie juntos. Habían participado de una serie que protagonizaba Patricia Sosa con Rolly Serrano. Habían tenido una participación y se conocieron y se empezaron a seguir en Instagram. Fueron compañeros de trabajo. Claro, pero no eran amigos ni hablaban. Nada. Se empezaron a seguir. Cuando ella hace este posteo en octubre porque pierde a su hermano y hace un posteo muy sentido, él se comunica emocionado por eso, empiezan a charlar, le dan las condolencias y ahí empieza una charla. Esto fue en octubre, pero ya venía, hacía casi, no sé, un año con Karina entonces. Y claro. ¿Él te hizo algún comentario, Kari, en algún momento? Totalmente. Que estaba también como empezando... Jamás. No sabía. Ahora, Kari, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo siempre te defiendo porque siento que hay un destrato desde algún lugar hacia tu persona. Siempre intentaste que él viera a las hijas. Trabajaron juntos. Y siempre como a un costadito, Karinara, relegada. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sentís que pasa esto? La verdad, nunca lo supe. Sí, sé que siempre me trataron de todo. No quiero reproducir las palabras porque es muy feo. Pero sí, la pasé muy mal, muy mal. ¿Te discriminaban? Así que nada, sí, siempre fue un destrato. Obvio. Pero... ¿Y por qué? Claro. ¿Qué te hacían? Porque cantaba cumbia, porque era gorda, porque era negra, porque era villera, qué sé yo, no sé, mil cosas. ¿Pero quiénes te decían eso? ¿Andrés o la familia? Las hijas. Yo lo vi en los mensajes que él mismo me decía. Pero igual él se enojaba con esa situación en su momento. Eso es lo que te iba a decir, porque Andrés siempre... Él te mostraba los mensajes y le mandaban... Me defendía. No, los leía delante mío y a mí eso me partía la... Es un horror. Sí, sí, sí. Bueno, pero era honesto con ella. No lo hacía de malo. No, no, obvio. Decía que no podía creer, te lo contaba como diciendo... No podía creer lo que decían de vos. Claro. Tal vez, no sé si no lo podía creer, pero sí como enojado, como enán. Viste, tipo, ¿cómo puede ser que me diga esto, que me diga lo otro? Pero bueno, fueron varios problemas que hubo ahí en el medio. Sí. No, ¿qué sentiste ayer? Porque, bueno, él hace referencia en esta charla, cuenta de la presentación en Sociedad y lo bien que se llevaba con Barbasola, Nora, que la verdad, bueno, sabemos que tu relación con Nora no era buena ni con las chicas. Y también cuando empiezas a hablar de las fechas, porque esto lo digo porque lo dijiste vos, ¿no, Kari? Que lo contaste acá en Intrusos. Ustedes tuvieron sexo en el último... Ok, sí, sí. Ustedes tuvieron sexo en el último tiempo, con Andrés, ocasional, y ellos ya estaban juntos. Sí, amigos. Bueno, amigos, amigos con derechos. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Pero te dijo algo él, amigos con derechos. Habló de Alicia. ¿Y él te decía estoy con una persona más allá que tengo sexo con vos? No, no, jamás, jamás, jamás. Él me llamaba a mí para salir mil veces y yo a veces no quería salir. Voy a ser sincera, tengo todo escrito. Y vos no sentías que él cambiaba. Viste que los hombres cuando están así jugando dos puntas en general les cambian un poco su energía. Vos decís, estás pensando en otra cosa. Vos lo veías siempre potente, Andresito. Antorcha, Antorcha Lo veía La pila, estaba con toda la tele Claro, pero Cari, vos te enteraste De que él estaba conociendo a alguien más Justamente acá, en vivo, en el móvil Cuando estábamos hablando con él Y él aparece y dice No, esto no es una relación Yo estoy conociendo a alguien Eso lo dijo él al aire acá Bueno, te cuento Lo que pasó fue así Una chica, Silvana García Que es una periodista Que es un amor Me mandó la foto y me dijo el nombre Y la googleé a la chica Porque no sabía quién era Y vi que era la ex de Santiago Valls Se la había relacionado en su momento con Santiago Después se desmintió, se dijo que era prensa Es lo primero Ahora Cari, ¿por qué volviste? Yo entiendo que es sexo Y la debes pasar bien con Andrés O es piel capaz, quizás es piel Claro, piel, química Digo, después de lo mal que la pasaste Es piel Con las chicas que no te aceptaban Digo, ¿por qué decidís volver? Con todo el sacrificio, me acuerdo, que hiciste Cuando salías a cantar cumbia Bueno, está enamorada Es verdad Cari, no, no, no fue así No es que yo volví Éramos amigos y pasaba lo que pasaba Porque estábamos juntos Sí, pero perdón, Cari Pero nada más Yo me venía para mi casa y nos vemos Pero algo te pasa vos Porque si no Digamos, vos te enojás ¿Por qué? Porque estabas ilusionada Un poco como lo que le pasó recién a Grace No Estabas ilusionada por algo No No ¿Sabés por qué me enojo? Porque me... Como que nunca tuvo a nadie Como que nunca me quiso Nunca quiso a nadie Conmigo también se iba a comprometer Un 14 de febrero Conmigo también Tenía planes de vivir juntos Conmigo también Y también iban a tener un hijo, me acuerdo Como quiere tener un varoncito Con Barbasola Sí, eso fue como algo muy raro Lo mismo Le dice a Matías Ale ¿Te acordás? Le compraba todas las mismas el collar El de lositos Lo mismo No, yo pensé Y Karina, si vos pudieras Yo pensé que era como lo de Matías Ale Viste, que manda todo en enlace Sí, lo mismo Pero Karina, si vos pudieras hablar O juntarte a charlar con Alicia Porque en definitiva Alicia no tiene nada que ver con esta voz El que estaría engañando a las dos es él ¿Qué le dirías? Salí de ahí, amiga La verdad no me sale nada A ella Salí de ahí, maravilla Pero no te termina ver Lo conocés, Andrés Lo queremos Sabemos que es así Como un chanta querible Bien lo digo Un tipo que le gustan las mujeres Divertirse Pero ella lo quiere Yo siento que Karina lo quiere